Estamos muy contentos de que estamos firmando otro convenio para los socios del Centro Comercial, para las empresas socias, para los funcionarios de las empresas y para los familiares también de los dueños de las empresas. En este caso, con la Universidad ORT, un convenio muy importante para lo que es el tema de educación y con una cantidad de novedades que hay, con la descentralización, que ahora Alan nos va a contar un poquito más, que está muy bueno para la gente del interior que pueda estudiar y que se puedan abrir mucho más oportunidades, ya que no van a tener que viajar a la capital. Lo que van a tener descuentos que van de un 10% a un 35% de descuento en el valor de la capacitación.